de amigos hoy es fácil hermanos con este ambiente, con esta flor y con gente que está previa practica cualquier hermanos así que gracias a Dios por la bendición que hay el piano nos acompaña un poquito y vamos a leer la palabra en segunda de Corintios capítulo 12 versículo 8 y 9 quisiera de verdad ponerme hoy en las manos de Dios y que Dios nos hace para el bien de su pueblo respecto lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quiten de mí y me ha dicho basta de mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto de buena gana me volveré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo sabemos que estamos hablando cuando Pablo le está rogando Dios no sabemos dar explicaciones ciertamente de qué clase de abijón significaba pero si sabemos que este abijón que tenía le atribulaba le atribulaba hasta el punto que rogaba a Dios quítalo de mí no rogó hermanos en un mismo día sino que esto llevo tiempo rogaba a Dios diciéndole quítamelo que me atribula pareciera que Dios no oyera porque Dios no decía nada pero aunque no decía nada él seguía predicando y seguía haciendo la obra de Dios el aguijón no se va el aguijón le continúa pero le sigue atribulando a tal modo que vuelve a rogarle a Dios te suplico que lo quites de mí pero Dios no dice nada pero él continúa no sé si hay aquí gente pidiendo a Dios y parece que a veces Dios no dice nada pero tú estás aquí continuando y vuelve a rogarle a Dios tanto rogó a Dios quítamelo que me atribula tanto clama a Dios que Dios dice voy a responder cuando Dios le habla le dice no puedo quitártelo porque con la gloria que llevas va incluido el aguijón va en el par no se puede separar con la gloria que llevas va incluido el aguijón este aguijón le humilla hermanos este aguijón le humilla saben ustedes hermanos que Dios a veces nos lleva a la humillación para que la humillación Dios nos forme por dentro y la gloria que venga no nos envenene porque gloria sin humillación envenena por eso Dios dice para que repose sobre mí el poder otra gloria dice para que resida para que se quede a vivir en mí el poder de Cristo le lleva a Dios a la humillación hermanos decía yo una vez que la cruz que lo humillaba se convirtió en la carroza de su triunfo la cruz que le humilla se convirtió en la carroza de su triunfo Dios quiere llevarle a la humillación para formarle por dentro dice en el versículo 7 para que la grandeza de las revelaciones no me salte desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne un mensajero de Satanás que me fue de para que no me enaltezca sobremanera o sea que el aguijón era para mantenerle en el equilibrio y que la gloria no le sobresaltase entonces el plan de Dios es llevarnos a la humillación llevarnos a la humildad llevarnos a la humildad hermanos recordaba yo un texto que dice Józ sabed una cosa Jehová me ha derribado sabendo cuando yo leo esa palabra sabendo está diciendo que se entere todo el mundo que Jehová me ha derribado suena humildad Saúl cuando Dios lo derriba le dice Samuel ven conmigo y honrame delante los ancianos que nadie se entere que Dios me derribó que no se entere nadie pero Józ está diciendo sabendo Jehová me ha derribado no me ha derribado Satanás no me ha derribado Dios porque Satanás derriba para destruir pero Dios derriba para luego ponerte más arriba y me hacía tanto bien hermanos sabendo se ha dado por entendido Jehová me ha derribado me ha enterado que me ha derribado hay quien Dios lo está derribando y no se entera hay a quien Dios lo derriba y no se da por entendido pero que bueno se enterarme que a veces Dios nos derriba recuerdo hermanos hace años yo estaba en una iglesia cuando me presentaron en aquella iglesia recuerdo que el día de la presentación había 22 y yo pensé 22 personas el pastor que ha estado antes que yo hasta un año y esto es lo que tiene lo pensé no se lo dije a nadie pero yo pensé un año y tiene 22 hermanos cuando yo llevaba 6 meses estaba llevando la oración y siento la voz de Dios que me dice abre los ojos y cuenta los que tienes yo abrí los ojos y conté ¿sabes cuánto sabía 16 cuando yo conté 16 hermanos no disimulé no me hice loco no empecé a llorar y dije Dios mío hoy me has derribado dije yo que aquel con un año 22 y yo llevo 6 meses y he perdido a 6 Dios me derribó pero bendito derribo que me llevó a casa y no quise de nada me encerré y empecé a llorar diciéndole Dios mío que esta obra es tuya que yo no puedo hacer nada oh que gloria hermanos trajo este derribo me enteré Jehová me derribó que bueno se enterarse que a veces Dios nos derriba pero no te hagas el loco que confesión tenía tanta gloria esa confesión sabendo que Jehová me ha derribado que bueno hermanos cuando Dios nos derriba hermanos tiene tanta gloria cuando pasó el año como me enteré del derribo hermanos cuando yo me fui había más de 50 menos mal que me enteré del derribo si no no sé cómo había acabado pero cuando alguien sumilla Dios le enchalza que bueno es la humildad hermanos que bueno es enterarnos de que él derriba recuerdan cuando aquel reino abogonosor se creía que él había edificado tanto que su mano había conseguido tanto tiene un sueño y en el sueño ve que un árbol es cortado y derribado se lo cuenta Daniel diciéndole mira he soñado eso y Daniel dice tus sueños sean para tus enemigos redime haz bienes socorre a los pobres quería Daniel llevarle la humillación pasó un año desde el trato de Daniel hasta que viendo que Daniel no consigue nada y aquel día confiesa a la abogosor esta es la gran babilonia que yo edifique con la fuerza en mi brazo ese día Dios lo convirtió en un monstruo lo arrancó Dios lo derribó Dios lo convirtió en un monstruo hermanos y ponía yo ahí que feo es un envanecido que feo soy cuando me envanezco hermanos que feo es un envanecido pero sabéis una cosa Jehová lo derribó pero Dios derriba con planes hermanos se enteró del derribo y cuando Jehová lo derribó hermanos dice la biblia que Daniel tiene una visión y la visión lo ve como un león con alas de águila hablando de una fusión de hermanos tremenda un león con alas de águila el rey de la selva con la reina de las alturas se había fusionado hablando que había conquistado las naciones como león pero había sido con alas de águila que lo había conseguido todo muy rápido y cuando alguien sube muy deprisa necesita una buena cabeza para que no le dé el vértigo pero dice la biblia una mano se extendió y le arrancó las alas no se las cortó porque a veces no las cortan y nos vuelven a salir pero aquí no quiso Dios perder tiempo le arrancó las alas para hacerle concluir a este monarca que él no era un simidios era simplemente uno más que por mucho que Dios haga contigo y conmigo simplemente somos uno más que bueno es cuando Dios quiere llevarnos hermanos a la humillación Dios habla hoy proverbios capítulo 15 verso 33 dice la biblia Dios habla hoy para recibir honores dice esa biblia primero hay que ser humilde la biblia de Jerusalén dice delante de la honra va la humildad proverbios 18 12 dice antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre antes de la honra es el abatimiento este fue el problema de Nabucodonosor antes le vino la honra que el quebranto pero luego vino el quebranto y le llevó la humildad mirar hermanos biblia de Jerusalén dice en ese versículo el corazón humano se engríe antes del fracaso delante de la honra va la humildad proverbios 18 12 Dios habla hoy atención tras el orgullo viene el fracaso entre la humildad la prosperidad y la honra como sabe trabajar Dios hermanos por eso por ese motivo Pablo está diciéndole a Dios quítame esto hijo pero Dios le habla y le dice no puedo quitártelo lo ha dejado igual no le ha arreglado Dios nada pero le habló Dios he titulado esta palabra que yo voy a hablar cuando Dios no te arregla nada lo ha dejado Dios igual te dejo con el aguijón no puedo quitártelo pero le habló Dios puede ser que hoy te deje igual pero como te abre Dios quisiera que hoy nos hablas de Dios hermanos recuerdan a Rebeca la mujer de Isaz dice la Biblia que Isaz por 20 años no tenía hijos no tenía familia y Isaz rogo a Dios danos un hijo a los 20 años Dios le oyó y Rebeca concibe dice la Biblia que cuando Rebeca concibió tenía tantos dolores Rebeca que dijo ella si esto es así me muero son muchos dolores yo no sé hermanos como era primeriza dejaría de preguntar a mujeres expertas pero parecida que ninguna le llegaba pues es normal es así pero ella tenía tantos dolores que decía si es así prefiero morir pero fue a consultar a Dios y Dios le habló y le dijo Rebeca dos dios naciones llevas en tu vientre y donde desde el vientre son divididos y el mayor servirá al menos Rebeca se fue a su casa Dios la dejó igual pero le habló Dios no le arregló nada no le quitó los dolores pero ella entendió mis dolores han entrado en la voluntad de Dios puede ser que tus sufrimientos los padezcan mucha gente del mundo pero tus dolores y los míos han entrado en la voluntad de Dios ay si hoy te hablaré Dios hermanos mirar recuerdo yo hermanos este mensaje lo prediqué yo aquí un día pero nunca conté como lo recibí estaba yo en Galicia sub allí cuatro o cinco días al culto que iba hermanos había una gloria tremenda recuerdo que perdí con un lugar vine un matrimonio que había salido de pastorear y me dijeron hemos salido muy heridos pero hoy con esta palabra Dios nos ha sanado todas las heridas en otro culto lo mismo otro día estábamos cenando el pastor llama un siervo y dice oye que estamos esperándote para cenar y dice no puedo ir me ha tocado tanto la palabra que estoy en la habitación orando no puedo ir y ahora yo hermanos estaba en el culto de tuya en las seis de la tarde en la oración y yo estaba allí pasando un momento terrible un momento muy difícil y yo estaba allí llorando y diciéndole a Dios señor sanas a aquel sanas al otro el otro lo viene a cenar porque tú le tocas y yo si me estoy muriendo mira lo que me ocurre si estoy en el polvo pero que ocurre Dios sanas a aquel ven desde el otro y conmigo que está pasando y hermanos allí de rodillas me habla Dios que me dice Dios he hecho contigo como con los huesos de Eliseo Eliseo estaba muerto y en el polvo pero el muerto que le tocaba revivía y cuando Dios me dice yo he hecho contigo como con los huesos de Eliseo tú estás muerto en el polvo pero el que te toque a ti que reviva empecé a llorar diciéndole gracias no me has arreglado nada me has dejado igual pero me has hablado solo te pido una cosa que el que me toque que reviva puede ser que estés muerto y en el polvo y el que venga a ti esté mejor que tú pero que te toque a ti que reviva puede ser que no te arregle nada pero como te hable Dios como cambian las cosas cuando Dios habla hermanos si nos habla de Dios hermanos Génesis capítulo 28 versículo 15 cuando Jacob obtiene la bendición de su padre y sale huyendo llegó a un cierto lugar donde se le hizo de noche y se acostó en aquel lugar y se puso de almohada una piedra dice un primo mío que se llama Sisto dice que almohada tan dura era una almohada de piedra que almohada tan dura se acostó allí hermanos con una almohada de piedra que almohada tan dura una almohada hermanos que roba los sueños la almohada era muy dura y a veces hay almohadas tan duras situaciones tan críticas momentos tan difíciles que quieres dormir y no puedes porque tu almohada es muy dura pero me emociona cuando dice la palabra y Jacob soñó soñó con Dios la almohada era muy dura pero soñó con Dios puede ser que tu almohada hoy sea dura pero sigue soñando con Dios y ahora dice la palabra que Dios le habla en sueños y le dice Jacob yo estoy contigo no temas y despertando y despertando dijo él ciertamente Jehová está en este lugar no dice posiblemente me pareció dice no sin lugar a dudas ciertamente Dios está en este lugar y yo le digo Jacob que es que Dios te quitó la almohada de piedra y te ha puesto una de plumas te ha quitado la almohada de piedra y te ha puesto una de plumas no sigue siguiendo de piedra pero me ha dicho que está conmigo puede ser que tu almohada hoy sea dura pero dice Dios no temas que yo estoy contigo apláudele a Dios aplausos 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 cuando se despertó hermanos si yo veo aquella almohada de piedra la desaparezco y no quiero volver a verte pero que gloria no le trajo la almohada que la ungió con aceite la ungió y la colocó allí no quiero perderte de vista ha sido muy dura muy duro el trato pero saben ustedes que nunca Dios le habló como ese día hasta entonces nunca le habló como ese día fue a partir de la almohada dura cuando Dios le dijo Jacob todas las familias de la tierra serán benditas sin tus y mi gente y le empezó a hablar de todas las grandezas no quiero perder tiempo de todas las glorias que iba a conseguir y le dije Jacob yo estoy contigo y no te dejaré bueno si estás conmigo es bastante pero dice y no te dejaré le estaba diciendo Dios hay tanto un juego que no te voy a soltar tiene Dios tantos planes contigo que ha dicho yo estoy contigo y no te dejaré cuánta gloria trajo aquella almohada hermanos pero Dios le dijo yo estoy contigo mira en el salmo 56 versículo 9 hermanos hay algo que me ha hecho bien dice la biblia hermanos salmo 59 versículo 56 versículo 9 dice David esto sé que Dios está por mí que bueno si solo leyeramos ese texto esto sé que Dios está por mí diciendo lo sé estoy convencido si yo leo ese texto pienso que está en medio de una gloria terrible esto sé Dios está por mí tú imagínate ahora por ejemplo el hermano ángel que ahora dice estoy arruinado si Dios me da un saldo hay si me apareció una tienda con un saldico bueno y ahora van dando por una calle y se encuentra se traspasa y ahora entra a preguntarle si si te vendo todo y ahora ve una tienda terrible que va a entrar mucho dinero cuánto vale tres mil euros y dice válgame Dios si vale una fortuna pero quien tiene tres mil euros ahora dice la señora mire me interesa pero no tengo tres mil euros la señora dice bueno no se preocupe usted va vendiendo y me va pagando cuando sale el ángel a la calle pega un saldo y dice esto se Dios está por mi como no va a gritarlo si es que ha gozado y cuando yo leía el texto esto se que Dios está por mi te ha bendecido Dios que te ha ocurrido dice el pasaje este salmo lo compuso cuando los filisteos le prendieron en Gat Saúl está persiguiendo para matarlo para acabar con su vida Israel se le hace pequeño y se tiene que meter en tierra filistea para salvarse porque Saúl le mata cuando entre y ponen pie en tierra filistea para salvarse los filisteos le prenden se tiene que hacer el loco para que el rey le deje ir y ahora hermano se marcha de allí están a furos y envía diez jóvenes donde Naval diciendo Naval socórreme que estoy en la ruina y Naval no le socorre no le echó una mano y ahora dice David esto sé que Dios está por mí pero como va a estar Dios por ti si Saúl te quiere matar los filisteos te prenden y Naval no te socorre si tienes todo patas arriba pero él dice con todo patas arriba yo sé que Dios está por mí el diablo está lanzando dardos diciéndote como va a estar Dios por ti con todo lo que te ocurre como va a estar Dios por ti con todo lo que te está pasando como Dios va a estar por ti si tienes todo patas arriba pero hermanos vamos hoy a darle un golpe a Satanás Satanás rabia que que estemos dando resultados con almohadas duras con aguijones que no se van que a veces clamo y parece que el cielo se diera pero vamos a darle un golpe hoy al diablo vamos a decir todos a la vez esto sé que Dios está por mí vamos a decirlo esto sé que Dios está por mí dale un aplauso al Señor díselo que bueno saber hermanos puede ser que no te arregle nada pero como te hable Dios Dios escucha bien puede ser que tengas todo patas arriba que las cosas valen mal en peor pero Dios me ha dicho que te diga que aunque tienes todo patas arriba Dios me ha dicho que te diga estoy por ti Dios está por ti a tu favor quisiera que te hablare Dios hoy 1 Samuel capítulo 23 verso 16 dice la biblia que David está huyendo de Saúl y está en el desierto de Cis y el príncipe Jonatán se levantó y se fue al desierto de Cis en busca de David y lo encontró en el desierto y allí le dice Jonatán no temas que la mano de mi padre no te hallará y tú serás rey de Israel y yo el segundo después de ti no temas con mi padre así lo sabe cuando Jonatán le dijo esto a David no le cambió de lugar lo dejó en el mismo sitio en el desierto de Cis lo dejó igual pero dice en la biblia al día cuando le dijo aquello lo alentó te dejo igual te dejo en el mismo sitio con la misma situación pero que mensaje no le dio que lo alentó para que no continuar aquel mensaje le dio fuerzas voy a seguir estaba confundido hermanos le había ungido el profeta Samuel con el aceite de la unción cuando lo ungió Dios pensaba él que entraba en la escuela de la realeza pero lo ungió Dios para entrar en la escuela del sufrimiento que difícil se lo puso Dios a David hermanos Saúl llegó a reinar buscando unas alzas se encontró un reino pero cuánto le costó a David conseguirlo pero saben yo no tengo envidia de los que lo consiguen rápido tengo envidia de aquellos que tardan en llegar porque los que tardan en llegar dejarán huella los que llegan con tanta felidad se irán como la espuma pero David cuánto le costó pero llegó puede ser que hoy te encuentres en el desierto cogió David a sus padres y se los llevó un rey extranjero y dijo tomad a mis padres hasta que sepa lo que Dios hará de mí porque el momento me tiene confundido puede ser que el momento te tenga confundido pero Dios te ungió para reinar hoy quiero alentarte con estas palabras tú reinarás adelante continúa aquellas palabras la alentaron Dios le puso Jonathan en el medio te dejo igual pero adelante y lo alentó para continuar cuando David saca la espada porque Naval no le socorre dice él de hoy a mañana no queda vivo uno en la casa de Naval hermanos voy a salirme un poquito de la línea pero porque lo siento de Dios cuando David dice de hoy a mañana no queda vivo uno en la casa de Naval yo escribía en la Biblia al lado David esta no es tu voz tú no eres este tú eres el que en la cueva perdonó la vida de Saúl y dijiste a los hombres nadie levantará su mano contra el unge tú eres aquel que cuando se meí arrojaba piedras dijo misaís deja que vaya y le arranque la cabeza y tú dijiste no deja de que maldiga tú no eres este entonces entendí que el mejor puede tener un mal día esta no es tu voz tú no eres este entonces quiero decirte cuando cometamos una imprudencia no me juzgues por ese que he hecho júzgame por el transcurso de la vida esta no es tu voz tú no eres este no tú eres el que perdona el que paciguas el que calma el mejor tiene un mal día pero cuando sube con la espada desenvainada cuatrocientos que le respalda allí Abigail sale corriendo y se lo encuentra y que bien me hace hermanos David sube con razones con fuerza pero Abigail dice si me permitieras que tu sierva hablara oye tus oídos si pudiera hablarte sé que vas tan aclorado con tanta razón pero si te pudiera hablar hay personas que van tan acloradas con tantas razones que no hay ningún hueco ni para hablarles pero dice si me lo permitieras y el dice habla y cuando ella le habla le dice mira estás peleando las batallas de Jehová desde que Dios te llamó hasta hoy en ti no ha sido hallada falta alguna sabemos todo el mundo que aunque te están persiguiendo tú vas a ser rey de Israel acuérdate de mí cuando tengas ese bien le estaba dando alimentos y estaba diciendo no decía pobrecito yo te socorro no yo te doy pero yo soy la mendiga yo te doy pero acuérdate de mí cuando llegues ahí que cuando llegues al trono que digas que tu propia mano no te defendió le estaba diciendo ella llega al trono con limpieza llega al trono sin ensuciarte llega al trono con justicia y limpieza y mirar hermanos cuando él o yo dice él bendita seas de Jehová que Jehová también y mal y bravo y de hacer mal sube en paz porque te he oído y te he tenido respeto guardó la espada y se fue y a los diez días Jehová hirió naval y murió y David dijo bendito sea Jehová que ha defendido mi causa deja que tu causa le defienda Dios le puso Dios un Yonatán en el camino David continúa que tú reinas le puso Dios en el camino una amiga diciéndole te dejo igual pero haz las cosas bien te dejo en el mismo sitio pero haz las cosas con limpieza te dejo en el mismo lugar pero llega a los sitios con justicia pueda ser que Dios hoy me ponga en tu camino y te dejo igual pero te digo tú reinas te digo haz las cosas con limpieza no sé qué problema tienes pero deja que te defienda Dios haz las cosas bien que hoy me puso Dios en tu camino a decirte haz las cosas con justicia puede ser que no te arregle nada pero como te hable Dios no quiero ser largo hermanos escucha bien dice la Biblia Jesús clamó y dijo si es posible pasa de mí esta copa Dios le dijo no puedo quitártela te voy a dejar igual pero te voy a enviar un ángel a que te fortalezca cuando yo lo es hermanos es un misterio me hace bien Dios envió un ángel no envió hermanos a Miguel ni a Graviel a los famosos a los importantes Dios envió a un simple ángel sin título Dios tiene trabajos para los sin títulos Dios cuenta hermanos con los simples ángeles que no tienen renombre no es emocionante Dios hermanos que contó con un simple ángel Dios tiene trabajo para los que no tienen nombre porque hoy parece que pintan mucho los que tienen nombre pero Dios cuenta aún con los que no tienen nombre un simple ángel ve y diría él pero yo no no te habrás equivocado tú vas a ir ve y fortalécele mirar hermanos es un misterio que le podrá decir el ángel hermanos que podrá decirle a Jesús que llegue el ángel allí y lo vea yo no sé que le diría porque no lo sé pero yo me imagino algo que el ángel le miró y le dijo Jesús adelante adelante campeón no te rindas prosigue ánimo continúa adelante y le fortaleció misterio lo dejó igual Dios no le libró no le libró de la cruz ni de la corona de espinas que va ni de lanzazo no le libró de nada pero Dios le fortaleció puede ser hermanos que Dios haya enviado hoy un simple ángel a la iglesia de los palmerales puede ser que te deje igual en el desierto que te deje que no te libere de nada pero Dios le ha dicho a este ángel hoy dile a la iglesia de los palmerales adelante continúa siga siendo fiel y ánimo Dios Dios está contigo Gracias. 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 Gracias.